¿Qué cojones queréis? Nos envía don Antonio ¿Y qué quiere don Antonio? Quiere que vaya su hija a su despacho que tiene que hacerle unas preguntas Que tiene que hacerle unas preguntas Pues decirle a don Antonio que mi hija no va a ir a ningún sitio Y que si quiere verla que venga él aquí ¿Qué? Ah, y decirle también que ya hablaré yo con él ¿Alguna cosa más? No señor Pues andando, ya puede ir Vamos Bienvenido a Almería Plato de Cine Hoy estoy muy contenta y muy emocionada Porque hay con nosotros una persona que le tengo muchísimo cariño Porque tenemos una gran trayectoria juntos Fue uno de los pioneros en el grupo de Los Rizados Y eso ha hecho que le tenga muchísimo cariño Aparte de muchísimo trabajo juntos Con vosotros, Felipe Alonso Mingo Hola Felipe ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo Felipe, vamos a hablar de tu trayectoria actoral Y bueno, empezaste con nosotros con Los Rizados hace muchísimos años Sí, pues fíjate que yo creo que hace como unos 10 años ¿No? Pues prácticamente desde los comienzos del grupo También tuve, en aquella época también simultaneaba con el aula de teatro de la universidad Y desde entonces pues nos hemos mantenido juntos siempre O sea, llevamos todo este tiempo que hemos compartido un montón de montajes Y las películas y en fin, todas estas cosas O sea, que ha sido una trayectoria fantástica Bueno, no te voy a preguntar la de cosas que has hecho Porque tienes un historial enorme Pero sí que me gustaría saber cuál es el personaje que más te ha gustado de todos los que has representado Pues mira, quizá habría dos personajes que yo destacaría Hay uno que fue con Los Rizados Que es el personaje de Horacio En una obra que se llamaba Alta infidelidad Ese era un personaje que me gustó muchísimo porque suponía un reto Suponía un reto realizar ese personaje Yo casi siempre he realizado personajes de personas serias, con carácter Porque me suelo desenvolver bien en ese tipo de personajes Y aquí hacía el papel de una persona pues que es un poco Era un poquito, ¿cómo decirlo? Un poquito más perturbado Una persona, un registro más difícil Y que tenía que ser bastante, por sus rarezas Es una persona bastante cómica Entonces aquel personaje pues supuso un reto Fue muy divertido hacerlo Y el resultado la verdad es que a mí me encantó Y me lo pasé muy bien Luego también hubo otro personaje que hice Que en una obra llamada El perjurio Que en este caso se trataba, era una obra basada en la vida de Galileo Galilei en el juicio que realizó la Inquisición Y yo ahí hacía el papel de un monje con mucho, muy atormentado Un monje con un pasado turbio Y ese fue un papel que también me gustó muchísimo interpretar ¿Ese papel lo hiciste con? Ese lo hice con Adán Torres y con Esteban Lazo Eso fue en una obra que representamos en la EMA En la Escuela Municipal de Música Bueno, en algún sitio más Porque yo la vi también en la tetería Lo que ocurre es que eso fue bajo otro formato Eso se representó también en microteatro Pero en un formato más breve Y en ese no participé yo Yo participé en el montaje que hicimos de la obra completa en la EMA Y por ahora ha sido la única ocasión que se hizo en Almería Y con Esteban Lazo además te unen también otro tipo de actividades teatrales, ¿no? Sí, aparte de que hicimos también otras obras juntos También hicimos una basada en el idealista Se llamaba, que estaba basado en la vida sueño De Calderón de la Barca Y aparte de estos montajes Pues además estoy muy involucrado con él también en la improvisación Él es el profesor en la EMA también de las clases de improvisación Y yo hace ya varios años que me dedico también al mundo de la improvisación Que dentro del teatro es un registro también muy interesante y muy distinto Porque claro, no hay texto Y entonces lo que tienes es que trabajar las habilidades Para poder crear historias Y para poder compaginar la escucha con el resto de compañeros Y poder hacer cosas que sean interesantes Aunque surgen de la nada Y además son completamente efímeras Porque no se vuelven a repetir Es lo que decimos en la improvisación Que es completamente irrepetible Es algo que se produce en el momento Se consume en el momento Y al día siguiente Pues será otra cosa completamente diferente Porque lo marca el público El público normalmente es el que te dice Pues queremos que hagáis esto Te sugiere un título Te sugiere una posible historia Alguna palabra Es muy comunicativo Y resulta muy enriquecedor Porque favorece muchas habilidades Es muy curioso Porque precisamente es donde más pones de ti Porque no te da tiempo de preparar Y entonces es donde más entregas de ti Pero a la misma vez es lo que más desarrolla La habilidad de precisamente de improvisar Y lo que tú dices De pronto ya no hay nada Y eres tú pero ya no hay nada Claro Es algo que no se vuelve a repetir Tiene mucho trabajo detrás Porque realmente improvisar Consiste en que tú te tienes que preparar Cómo hacerlo Es decir, tú tienes que tener Muchas herramientas Para eso Para sobre todo Para compaginar la escucha Con el resto de personas Pero luego hay habilidades Hay habilidades como por ejemplo Cantar Es decir, si tú sabes cantar Pues lo puedes aprovechar En un momento determinado Si te sale un acento catalán fantástico Pues lo puedes aprovechar Es decir, hay muchas cosas Que se pueden trabajar Para que luego esas historias Pues estén ricas Sean divertidas Aunque por supuesto Lo que es la trama de la historia Va a ser siempre completamente Inventada Y sobre la marcha Lo cual es un reto Muy desafiante Muy interesante La verdad es que claro Cuando afrontas la improvisación Sales con mucho nervio Y también luego cuando terminas Sales con Dices ¿Qué he hecho de la nada? ¿Qué te crees? Es una cosa muy satisfactoria Pero bueno El teatro clásico También es una variedad Completamente distinta Y si te aprendes el texto Te aprendes Pero también es donde Te permite realmente Pues desarrollar más a fondo Las intenciones La psicología De los personajes Donde tú haces realmente Un trabajo más profundo De meterte en el En el personaje Que estás desarrollando Porque claro Ahí sí tienes el tiempo De hacerlo Y entonces puedes hacer Un trabajo muy profundo Pero eso también Resulta muy interesante Me alegro de que comente El trabajo que tiene La improvisación Porque todo el mundo Se piensa que por ser improvisación No hace falta una preparación Y sin embargo Se requieren habilidades Que hay que desarrollar Trabajándolas Y que si no se trabajan Evidentemente No se van a tener Claro Obviamente Si tú te subes en un escenario Y alguien pretende Que de repente Tú te vas a inventar Una historia fantástica O sea que vas a ser actor Director Y dramaturgo Porque vas a escribir Al mismo tiempo Y todo te va a salir Fantástico Por lo guapo O lo talentoso que eres Pues realmente No puede funcionar Muy bien así O sea Efectivamente La improvisación Se trabaja La improvisación Tú tienes que Practicar mucho Y tienes que adquirir Ciertas herramientas Sobre todo Para ser capaz De coordinarte Con los compañeros Para ser capaz De plantear eficazmente El planteamiento De la historia El nudo Desenlace Y luego Pues utilizar muchas herramientas Incluidos juegos Por ejemplo También existen Formatos En los cuales tú le pides Al público Que te dé ciertos Una frase O que te dé un título O que te diga un estilo En el que quiera Que tú realices La siguiente escena Y entonces A partir de eso Tú vas trabajando Luego como Hay que trabajar mucho También la escucha Sí Sobre todo la escucha Con el compañero Y si no recuerdo Y si no recuerdo más De cuando yo estudiaba La palabra prohibida Es no Sí Nosotros decimos En improvisación Se dice mucho Sí a huevo Que significa Que tú tienes que Aceptar siempre Lo que te plantea La otra persona Porque Por disparatado Incluso que pueda parecer Pero es que Lo peor en la improvisación Es realmente Entrar en negativas O sea Que tú propongas una cosa Y que yo diga No, no, no Eso no Mejor vamos por aquí Porque entonces Se organiza un caos Nadie puede intentar Imponerse al otro La actitud tiene que ser Siempre de colaboración Efectivamente Alguien propone Alguna cosa Y tú tienes que Intentar continuarlo Porque es la forma De que fluya Y de que no se produzca Ruido Entonces claro Todas esas cosas Pues efectivamente Hay que practicarlas Y hay que trabajarlas Porque lo que a uno Le sale natural Normalmente Es Plantearte tú Una historia En tu cabeza Y querer Bajo cualquier concepto Sacarla adelante Eso no funciona Porque si cada uno De nosotros Viene a la improvisación Y cada uno Con una historia Que evidentemente No van a ser compatibles Pues lo que generas Es un caos Entonces efectivamente Hay que trabajar eso Pero luego Hay muchas otras cosas Que se trabajan O sea Se trabaja Pues ya te digo Todas las habilidades Que tú puedas utilizar Son útiles Si tú eres bueno Bailando Pues puedes utilizarlo Para hacer una pequeña Colografía Si cantas Si tienes un excelente Acento catalán Pues puedes hablar Catalán En el momento En el que sea Adecuado Es decir Hay muchas técnicas Muchas cosas Que tú puedes trabajar Para enriquecer Que la improvisación Salga rica Y salgan buenas cosas Y ahora que hablas Del baile También tienes dotes Como bailarín Llevas ya tiempo Si llevo mucho tiempo Si llevo mucho tiempo Una de mis aficiones También es el baile Y efectivamente Pues he bailado El swing Sobre todo swing Los bailes swing Que son el lindy hop El charleston Y luego también El baile latino O sea Primero como afición Simplemente a mí me gustaba Me divertía Pero luego es verdad Que para cualquier actor Todas las habilidades Que cojas Son interesantes Y nunca se sabe Cuando vas a poder utilizarlas Incluso aunque no las utilices Directamente El hecho de que tú bailes Y de que tengas Un tono físico determinado Una flexibilidad Eso te facilita Los movimientos Te facilita Y un reconocimiento Físico corporal Eso es muy importante Es lo mismo Que si trabajas la voz Que si trabajas el canto Pues todo eso Te va a ayudar también Y son facetas De las que siempre puedes Al final sacar Algún partido Y puedes hacer musicales Puedes hacer ¿Y qué me dices Del teatro más clásico? ¿Qué te parece La formación De un personaje? La construcción Pues Lo que Efectivamente Es también muy interesante Es un trabajo Completamente diferente De la improvisación O el del cine Pero es un trabajo Muy profundo Cuando tú te preparas Una obra con texto Entonces Independientemente De tener que memorizar Y aprender los movimientos Y todas esas cosas Tú entras más profundamente En los personajes Tú tienes que penetrar En la psicología Del personaje En las emociones En las emociones En su corporalidad En cómo se mueve Esa persona En sus gestos Sus tics Todo esto Y todo esto Lo tienes que trabajar Profundamente Para luego llevarlo A escena Y realizar un personaje Convinciente Entonces También es un trabajo Súper interesante Y muy complicado Nadie se vaya a pensar Que porque lleves un texto La obra va a salir No, no El texto es lo de menos Lo más importante Es que tú realmente Convenzas Y que te metas En el cuerpo De ese personaje Eso es un trabajazo También Es un desafío También muy interesante Y por último ¿Tu trabajo Como actor cinematográfico? Como actor cinematográfico Tengo menos recorrido Casi todo lo que he hecho Ha sido teatro Pero lo último que he hecho Ha sido la película Del interrogatorio Una producción almeriense Basada en En la guerra civil En los acontecimientos Ocurridos en En Serón Y en una historia familiar Relacionada también Con el equipo Que produce la La película Y ahí pues he realizado Un papel como Abuelo Del director De la película En aquella época Y también Pequeñas intervenciones Cuando eran necesarios Algunos extras Pelotones de fusilamiento O cosas así Pues también he realizado Ahí pequeños Pequeños papeles Y bueno Ha sido una película Y que estamos esperando Que salga Ha sido un rodaje Muy interesante Y una experiencia fabulosa El cine también Es un lenguaje Completamente diferente Del del teatro O del de la improvisación En el cual Se requiere otra actitud Ante las cámaras Se requiere otra corporalidad Los gestos Tienen que ser Un poco más medidos Que en el teatro No se proyecta la voz Y las escenas No se graban No es en el presente Como ocurre el teatro Sino que tú puedes grabar Una escena Al final un día Y al día siguiente Grabar el principio Es decir Que es un lenguaje Completamente diferente Y de todo Se aprende muchísimo Todo es una experiencia Muy enriquecedora Bueno pues Aquí tenemos A nuestro Felipe Alonso Domingo Más que Una charla Esto ha parecido Una masterclass En toda regla Porque nos ha desvelado Los secretos Y los intríngulis De todas las artes Que él practica Que no son pocas Porque es un actor Muy polifacético Felipe ha sido Un placer Como siempre Tenerte aquí Muchas gracias Un placer estar contigo Y ahora te voy a dar Te voy a hacer entrega De la insignia Del programa Manos de Ángel Es una insignia Que tenemos aquí En el programa En Almería Plato de Cine Es una mano Que tiene dos alitas Porque quiere decir Que con nuestro esfuerzo Y nuestro trabajo Conseguiremos llegar Muy alto Estupendo Pues muchas gracias Salomí Pues gracias a ti Me quedo encantado Como un ángel Y espero Que nos veamos En breve Por esos platos Eso seguro Del mundo Eso seguro Y eso ha sido Todo por hoy Desde Almería Plato de Cine Que asco Nos machacan Con los déficits De la seguridad social Y lo que deberían hacer Si quieren reducir La factura del gasolio Es encender menos La calefacción Y así se evitarían Muchas enfermedades Nosocomiales Y lo fuerte Que lo ponen Y luego A sudar Si En efecto Es más Me pregunto Si no estaré Yo mismo Incubando Un estafilococcus abrius O alguna enfermedad tropical O incluso La COVID-19 Bueno En cualquier caso A usted se la ve resplandeciente Debe ser el beta caroteno Si Muchas gracias doctor Pues se le está poniendo Una cara de zanahoria Y mucho menos Querida Está usted Estupenda Un estafiloccus abrius Un estafiloccus abrius Un horsiloccus abrius Un estafiloccus abrius Hasta la próxima